Landú, Landú, serenado, serenadito Landú, al pie de la cuna lloraba el niño Landú. Y su madre le decía no llores niño que viene el bus y se lleva a los niños que lloran como tú Landú, 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 serenado, serenadito Landú, al pie de la cuna lloraba el niño Landú. Y su madre le decía no llores niño que viene el bus y se lleva a los niños que lloran como tú Landú, Landú. Llenon 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 Gracias.